¡Feliz, feliz sexto aniversario de la nueva potencia musical! Agrupación Rumba, Rumba 7 Internacional de Javier Ramos Este domingo, 30 de noviembre, desde las 14, 14 horas Y en el local de los grandes espectáculos Sala Las Vegas, Las Vegas Show Y para bailar y gozar, un impresionante desfile de artistas Milagritos, Milagritos López Willy, Willy Medina Zayna Velázquez Mayu Quinteros Ruth Ríos Chino, Chino Dennis La Dulce Voz del Perú Lucy, Lucy Vega Los Elegantes del Guaylas Okipaz Manolete Marlon Porras Piratas de la Curundia Pedro, Pedro Lucas Pepe, Pepe Ponte Y muchos más Habrá rica chicharronada El ingreso es libre, libre Feliz, feliz sexto aniversario de la nueva potencia musical! A agrupación Rumba, Rumba 7 Internacional de Javier Ramos Este domingo, domingo, 30 de noviembre, desde las 14, 14 horas Y en el local de los grandes espectáculos ¡Sala Las Vegas! ¡La Las Vegas Show! Los esperamos En la calle Medivin Número 45 Nueva Numancia Salida Doctor Salgado Altura Número 36 Y no se olviden que los fines de semana Shows en vivo Música en directo Los esperamos ¡No parten! A los de borrachos Los gachos hay que...